Siempre con esta política sanitaria tan importante en este momento donde el gobierno de la provincia acompaña a toda la comunidad y esto sigue a pasos agigantados y está bueno porque sabemos que la vacuna es la esperanza hoy para toda la comunidad. Ustedes ven que estamos los del Ministerio de Desarrollo Humano, todos los médicos, enfermeros, militantes de la salud y la vida, odontólogos y ustedes también que siempre acompañan, que es muy importante. Y transmitir que hoy es un día más, un día cada día donde se produce esta campaña hay que tomarlo con esta alegría, con esta decisión política tan importante porque estamos atravesando un momento difícil. Transmitir a la comunidad que no hay que aflojar, como nosotros también nos dicen, no aflojemos, nosotros nos vamos a aflojar y la comunidad tiene que saber que la única forma de cuidarse es mantenerse en su domicilio y si realmente se produce esta enfermedad hay que ser consciente de que lo mejor que le puede pasar es ir a un aislamiento, a un CAS, donde a mí me corresponde también estar a cargo de algunos de ellos y yo sé cómo se trabaja, donde estamos los médicos, los enfermeros para hacer los estudios correspondientes en forma inmediata, desde una radiografía, un laboratorio, estamos con el paciente controlando y es la única forma de actuar en forma precoz y evitar que este virus progrese a algo mayor. Se está trabajando realmente y que el sistema sanitario está firme y que estamos de pie y estamos trabajando día a día sin descanso para toda la comunidad.